El dirigente comunitario y comunal del corregimiento del Centro Nelson Luna destaca para enlaces de noticias a través de este registro de video el inicio de los trabajos de pavimentación en esta fecha entre la Ceiba y el Monumento Obrero en su corregimiento. Bueno, hicimos ahí todo el recorrido de la Ceiba hasta el Monumento Obrero. Aquí nos dan 3.8 kilómetros que se van a hacer la pavimentación de la Vía. Como decía anteriormente en un escrito, nos queda a nosotros pendiente como Comunidad del Corregimiento del Centro seguir gestionando ante las entidades territoriales, departamentales o nacionales los recursos para lograr la pavimentación de la Vía desde aquí, del Monumento Obrero hasta Campo 23. Luna sostiene que ahora el reto es el de lograr la pavimentación entre el Monumento Obrero y Campo 23, obra que le daría un desarrollo importante a este sector rural de Barranca Bermeja. Las obras que hoy inician son la continuación de los trabajos de pavimentación de la administración anterior que van desde la Puerta del 11 a la Ceiba.